No me atrevo a decírtelo en persona, porque sé que en cuanto te mirase mi mundo se paralizaría. Eres la perfección personificado, la persona con la que siempre he soñado. Quiero estar a tu lado y hacerte la persona más feliz del universo. El otro día te vi llorar. Se ha sido otra vez por ella. Y, aunque no puedo expresarlo con palabras, quiero decirte lo mucho que me importas. Me encantas desde el primer momento en que te vi. No duermo pensando en ti, en tus ojos y en tu sonrisa. Pero cada vez que te veo, me alegras el corazón. Hay algo que quiero decirte desde hace mucho tiempo. Creo que me gustas. Y es que no puedo evitar sonreír cada vez que te veo. Tus ojos color chocolate me llevan a un mar en el que me pierdo, a un sueño del cual no quiero despertarme. Mi corazón late con más fuerza desde que me miraste y me sonreíste. Mi mundo se paralizó y sentí que no podía respirar. Saber que tú también sientes lo mismo sería un sueño hecho realidad. ¿Querrías hacerme la mujer más feliz del mundo? También puede que te interesen estas otras frases originales para San Valentín.